Mi nombre es Edson Palacios Robles, soy el coordinador del Programa Académico de Ingeniería Ambiental. Les doy la bienvenida a todos los presentes a nombre de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. En marco del lanzamiento de la nueva carrera de Ingeniería Ambiental, se ha organizado este evento con la finalidad de dar a conocer a futuros postulantes o público interesado uno de los campos de acción de un profesional de las ciencias ambientales. Para esta ocasión, el evento se titula o se denomina Saneamiento Básico Sostenible en Lima y Asentamientos Humanos, ya que hemos visto que una de las problemáticas más grandes que sufre actualmente Lima y muchos de los departamentos del Perú es el tema del saneamiento, que provoca la contaminación de nuestros recursos hídricos. Para esta oportunidad vamos a contar con la participación de dos especialistas de larga y reconocida trayectoria en el rubro del saneamiento ambiental, tanto en investigación como en innovación. Vamos a tener la participación de la profesora Rosa Miglio. Ella es especialista en agua y saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Ha llevado cursos de especialización en Israel, Suiza, España, Brasil, Colombia y ha participado en numerosos congresos relacionados a los temas de saneamiento básico, saneamiento sostenible, abastecimiento y tratamiento de agua potable, tratamiento de emisiones y reuso de aguas residuales domésticas e industriales. Es profesora principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con más de 39 años de experiencia en docencia. Ha sido decana de la Facultad de Ingeniería Agrícola y jefa del Departamento de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la misma Facultad. Dicta cursos a nivel de pregado, especialización y posgrado en las maestrías de ciencias ambientales y recursos hídricos de la Escuela de Posgrado de la UNAM. La Magister nos presentará el tema denominado Humedales Construidos para el Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas y Municipales con Fines de Reuso. Cabe resaltar de que los participantes podrán hacer sus preguntas a través de las redes sociales, Facebook o a través de Zoom. Entonces vamos a dar el paso a la Magister Rosa Miglio con un fuerte saludo por parte de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bienvenida Magister Rosa Miglio. Muchas gracias, Edson. Gracias por la invitación a participar en este evento y con gusto les voy a compartir parte de los conocimientos que tenemos en el área del tratamiento de las aguas residuales. Estoy compartiendo mi presentación. ¿Me podrían confirmar si se ve bien? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Bueno, gracias entonces a la Universidad por la invitación, a la Facultad de Ingeniería y a la carrera de Ingeniería Ambiental. De alguna manera yo también tengo una formación en esta carrera. Actualmente soy Magister, pero ya culminé mis estudios de doctorado en Ingeniería Ambiental. Por lo tanto sé de qué se trata esta carrera y con todo gusto les voy a compartir parte de los conocimientos en una de las áreas importantes para el saneamiento ambiental. Y esta está referida al tratamiento de las aguas residuales. Como dice el título de la presentación, vamos a abocarnos a describir los humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales domésticas y municipales con fines de rehuso, ¿no? Entonces, bien, para ponernos en contexto, ¿no? Nosotros tenemos muchas ciudades, tenemos centros poblados de diversa naturaleza, grandes, pequeños. En todo se va a generar agua residual, ¿no? Una vez que nosotros utilicemos el agua potable para los diferentes fines domésticos, vamos a generar agua residual. Lamentablemente, en la mayor parte de nuestro país todavía el tratamiento de las aguas residuales es insuficiente. Estamos hablando de porcentajes que se revelan como cifras del estado de alrededor del 70%, pero las realidades muestran que pudiera ser que es mucho menos de ese 70% porque las cifras se han levantado principalmente con datos de agua que pasa por una planta de tratamiento sin ver la calidad de lo que sale de esa planta de tratamiento, ¿no? Entonces, en realidad ahí tenemos algunas cifras relativas en lo que las instituciones del estado informan. Y como les decía, vamos a necesitar tratar el agua de los grandes centros urbanos, pero también vamos a necesitar tratar el agua residual de las pequeñas comunidades, ¿no? De este... a veces a nivel institucional o a nivel de una universidad o de un colegio. Por lo tanto, nosotros en el tratamiento de las aguas residuales vamos a encontrar tecnologías aplicables a grandes urbes y tecnologías que nosotros llamamos son tratamientos descentralizados, ¿no? Y dentro de esos tratamientos descentralizados nos enfocamos a pequeñas comunidades, espacios rurales, periurbanos, tratamientos a nivel institucional. Y ahí entra una de estas tecnología que justamente les quiero explicar hoy, que es la tecnología de los humedales construidos, ¿no? Esto parte o nace de la idea de cómo funcionan los humedales naturales porque son sistemas totalmente naturales, ¿no? Se han basado en la tecnología de los humedales naturales y actualmente se han constituido como una de las tecnologías extensivas que tiene mayor grado de implementación a nivel mundial, ¿no? Esta tecnología se llama extensiva porque al ser natural no utiliza energía generada por motores o por elementos de esa naturaleza, sino que principalmente utiliza principios basados en la naturaleza. Entonces, esta tecnología es muy aplicable en tratamientos descentralizados tanto para aguas residuales domésticas como otros efluentes contaminados que podrían ser de tipo industrial, agropecuario, etcétera, de otras actividades, ¿no? Entonces, esta es una imagen que muestra dos de los tipos principales de humedales que ahora vamos a pasar a describir, ¿no? Ustedes verán ahí elementos como plantas, un suelo, un sustrato donde las plantas se enraízan, el agua que fluye como un flujo, el agua residual que vamos a tratar, ¿no? Y entonces vamos a ver que en algunos casos usamos un sistema de humedales con sustrato, ¿no? En este tipo de suelo y en otros casos lo usamos en un flujo que llamamos flujo libre. Entonces, les quiero describir inicialmente los tipos de humedales construidos que ustedes van a encontrar y básicamente hay dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que llamamos superficial o de flujo libre y los que llamamos subsuperficiales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En los de flujo libre no hay un relleno, es un estanque como una laguna, ¿no? Simplemente el agua fluye a través de ese estanque. También hay vegetación, ¿no? Y obviamente todo esto trabaja como un ecosistema para depurar el agua residual. Mientras que en los de flujo subsuperficial vamos a colocar un elemento de relleno, ¿no? Le llamamos un sustrato. Puede ser arena, puede ser gravilla. Ahora se utilizan otros tipos de materiales con otras propiedades, por ejemplo, algún material que pueda absorber fósforo o ayudar mejor en la remoción de algunos tipos específicos de contaminantes que pueden venir en el agua residual. Bien, entonces, en esta gran diferencia, los de flujo libre, digamos que los de mayor aplicación, de mayor uso, estarían los que tienen plantas flotantes, ¿no? Esto quiere decir que hay un estanque en el cual vamos a colocar plantas y que por la misma naturaleza de las plantas, estas pueden vivir en un medio acuático y tienen la capacidad de flotar, ¿no? Flotan porque tienen bulbos con aire, porque son de repente elementos muy livianos que pueden estar en la superficie del agua y la mayor actividad se da en las raíces de estas plantas, ¿no? La zona radicular de estas plantas alberga un espacio donde se pueden alojar microorganismos, principalmente bacterias, ¿no? Estas bacterias se van a fijar en estas zonas radiculares para formar películas de tal manera que toda la comunidad bacteriana, que puede incluir también hongos y otro tipo de microorganismos, actúen depurando el agua que atraviesa este estanque, ¿no? Entonces, inicialmente, este tipo de humedales surgió con plantas que naturalmente flotaban, ¿no? Pero dentro de los humedales existen otras plantas que tienen raíces mucho más extensas, pero que necesitan apoyarse en un sustrato, ¿no? Esas plantas le llamamos emergentes, tienen que apoyarse en un suelo, en un elemento que pueda sostener sus raíces, ¿no? Entonces, con el paso de los años se buscó también utilizar estas plantas emergentes para humedales de flujo superficial, pero como estas no podían flotar, lo que se hizo fue formar balsas artificiales, ¿no? O sea, un soporte, una estructura a donde se pudiera colocar las plantas emergentes para que pudieran estar flotando en la superficie del humedal, ¿no? Entonces, en las últimas décadas ya podemos ver que hay un mayor desarrollo de este tipo de humedales de flujo libre, pero con balsas flotantes, ¿no? Y también cabe la posibilidad, pues, de encontrar estanques donde se siembran las plantas en el fondo del estanque, pero estos, digamos, no son muy populares, se parecen más a los humedales naturales. Ustedes podrán ver, por ejemplo, los humedales de los pantanos de Villa, el lago Titicaca, ¿no? Todos ellos tienen comportamiento de humedal y verán muchas plantas de estas emergentes, como la totora, las tilfas, ¿no? Que naturalmente viven en ese ambiente acuático, ¿no? Y simplemente esto es una, digamos, una comparación con humedal natural, ¿no? Y hay un efecto igualmente de depuración por las plantas que están en el humedal. En el otro grupo, donde tenemos los de flujo subsuperficial, ahí sí vamos a tener un sustrato y vamos a hacer fluir el agua a través de ese sustrato. Las plantas se enraizan, ¿no? Y el agua, igualmente acá se van a formar comunidades de microorganismos que también van a hacer el trabajo de depuración del agua, ¿no? Y acá tenemos los que fluyen horizontalmente, los que fluyen verticalmente. Tenemos un sistema que combina dos etapas de flujo vertical, que llamamos el sistema francés. Y tenemos sistemas intensificados en los cuales ya, por ejemplo, se han introducido mejoras como la aplicación de oxígeno inyectado con bombas, ¿no? Para acelerar el trabajo de los microorganismos. Bueno, cada uno de estos tipos de humedales funciona en diversas etapas de una planta de tratamiento, ¿no? Generalmente el agua residual pasa por etapas de tratamiento que le llamamos primario, secundario, terciario. Entonces, no todos los humedales podrían aplicarse al nivel del tratamiento primario porque, por ejemplo, estos de tipo subsuperficial necesitan que antes de que el agua entre al humedal se le hayan quitado los sólidos, ¿no? Por eso dice, funcionan para aguas residuales pretratadas con sólidos bajos. Entonces, ya entran a nivel de un tratamiento secundario, ¿no? Los de tipo de sistema francés, esos pueden trabajar con aguas residuales crudas que no han recibido ningún tipo de tratamiento y se consideran que pueden actuar a nivel de tratamiento primario y secundario. Y los de tipo de flujo subsuperficial, ¿no? Estos actuarían a nivel de un tratamiento terciario porque ya necesitan que al agua residual se le haya quitado la materia orgánica que es medida como la DBO, los sólidos, ¿no? Entonces, ya estos trabajan en una etapa como de pulimiento o de mejoramiento de la calidad del agua, ¿no? Y existe otro grupo también de humedales que se utilizan para deshidratar lodos, ¿no? Los lodos que se generan en las plantas de tratamiento y estos ya están en otra línea solo para el tratamiento de lodos, ¿no? Y a ellos les llamamos los canteros de mineralización. Entonces, rápidamente quiero mostrarles, ¿no? En un esquema de tratamiento, por ejemplo, los de flujo subsuperficial irían a nivel de tratamiento secundario, necesitan antes un tratamiento previo para quitar los sólidos y podrían, de repente, dependiendo de la calidad del experimento que queramos sacar, requerir un tratamiento terciario, ¿no? Si queremos eliminar más patógenos, si queremos eliminar el nitrógeno y el fósforo del agua, podrían requerir un tratamiento adicional. El sistema francés, en cambio, actúa ya a nivel de tratamiento primario y secundario, ¿no? Y los de flujo libre actuarían a nivel de tratamiento terciario, más que nada como un pulimiento. Bueno, rápidamente les mostraré algunos de los sistemas y sus características. Edson, por favor, me mandas una señal cuando ya estemos cerca al tiempo de término de la charla. Bueno, vamos a mencionar acá rápidamente un sistema que tenemos instalado en la universidad. En la universidad tenemos una planta piloto, como había contado Edson, yo trabajo en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tenemos una línea de investigación en humedales y ahí tenemos una planta piloto con diferentes combinaciones de humedales construidos, ¿no? En este caso les quiero mostrar el sistema francés. Tiene dos etapas. Son dos humedales de flujo vertical que van instalados en serie, ¿no? Una primera etapa recibe el agua residual cruda y tiene un medio filtrante que permite reducir esa parte de los sólidos para que entren a la segunda etapa de los humedales de flujo subsuperficial y terminar, digamos, el nivel de tratamiento, ¿no? Entonces estas dos etapas se dan en una misma unidad que se llama el sistema francés, ¿no? Me gusta siempre mostrarlo primero porque es el de los que tenemos que ha logrado mayores eficiencias, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo es un esquema de la primera etapa del sistema francés. El agua se alimenta en la superficie de la humedal. Acá usamos, este sistema no puede trabajar con un flujo continuo de agua residual, por lo tanto necesitamos alimentarlos con una bomba que actúa de manera intermitente, ¿no? Va alimentando la humedal unas cuatro a seis veces al día de acuerdo a cómo lo programemos. Cada vez que alimenta, durante tres minutos a cinco minutos, dependiendo del caudal, descargamos agua residual sobre la humedal, ¿no? La parte sólida, que ustedes ven acá como un color marrón, se va quedando en la superficie del humedal y va formando lo que llamamos una capa de lodos, ¿no? Esta capa de lodos actúa también como un filtro para los siguientes contaminantes que tiene el agua residual y se acumula progresivamente en la superficie del humedal, ¿no? Entonces nosotros alimentamos de manera intermitente en el día y de manera alternada por sectores de la celda para permitir, pues, que este lodo que se ha acumulado en la superficie de la celda pueda deshidratarse y pueda mineralizarse, ¿no? Eso mineralizarse significa que la materia orgánica que contiene se va transformando, ¿no? Y se va, digamos, se va descomponiendo, logrando que finalmente esto quede como una especie de material terroso, ¿no? Que va a ir acumulándose progresivamente. Hemos hecho estimaciones que más o menos esta capa de lodo se acumula a razón de un centímetro por año, ¿no? De tal manera que más o menos durante 10 años de operación no vamos a tener necesidad de retirar la capa de lodo. Bueno, acá pueden ver estos dos conos cinco que están mostrando cómo entra el agua residual cruda, ¿no? Ahí podrán ver el color del agua, los sólidos sedimentados al fondo y cómo sale de la primera etapa, ¿no? Esta primera etapa nos, de acuerdo a las investigaciones que hemos venido haciendo en la universidad, nos están mostrando altas eficiencias para remover la materia orgánica, medida como de VO, de QO, estamos hablando por encima del 98%, ¿no? Igualmente los sólidos por encima del 99%. Y miren los rangos en los que sale la calidad del agua, ¿no? Que indican, pues, que cumple con todos los requisitos que las normas nacionales exigen para calidad de agua de vertimiento, ¿no? Entonces, al terminar las dos etapas de nuestro sistema francés, estas fotos que están viendo corresponden a la segunda etapa, miren, en los conos cinco, ya la tercera etapa añadida, ¿no? La turbidad es menor a cinco, estamos con un agua totalmente clarificada, casi en la calidad de transparencia con agua potable, los coliformes, que son, digamos, los indicadores con los cuales medimos la contaminación microbiológica, han bajado en órdenes de 2.5 por 10 a la 3, o 4.7 por 10 a la 4, ahí están cumpliendo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud para riego restrictivo. Podríamos, pues, regar ciertos tipos de cultivo, no los que se consumen crudos, ¿no? Pero la calidad, la claridad del agua es tan buena que podríamos aplicar sin ningún problema una etapa más de higienización, añadiendo cloro o luz ultravioleta, y ya lo tendríamos en calidad para reuso total, ¿no? Y otra cosa interesante, logramos remover los parásitos medidos a través de la cantidad de huevos del minto, que ya, pues, en realidad, esta es otra de las restricciones para el reuso que se cumple bien con los humedales. Entonces, estos resultados que los hemos hecho a escala piloto se han comparado con otros de una escala real en una institución que es una casa, un asilo, una casa de retiro en Chincha, que también muestra, pues, las mismas características en cuanto a eficiencia. En cuanto a humedales de flujo horizontal, que es el otro tipo que les quería mencionar, en este caso, los de flujo horizontal no trabajan con bomba, y si el flujo es continuo, hay una alimentación continua del agua residual, todo funciona por gravedad, el agua se distribuye en la cabecera del humedal, este circula a través de un lecho de grava o gravilla o arena gruesa, es recogida por una tubería que va en el fondo de la parte opuesta a la cabecera, y se distribuye, digamos, a través de un codo flexible que también regula el nivel de agua que queremos mantener en el humedal. En este caso, si esta humedal necesita tener un tratamiento previo, como un tratamiento para quitarle los sólidos, puede ser desde un tanque sedimentación, un tanque séptico, un tanque hínco, un reactor UASB, o sea, cualquiera de las tecnologías que nos ayude a eliminar sólidos. Igualmente, en la universidad tenemos unidades piloto para estas tecnologías, tenemos una con tanque séptico, otra con un reactor anerobio, y en este caso también las eficiencias son algo menores que las que hemos logrado en el sistema francés, pero también son altas en términos de materia orgánica, por encima del 80%, en sólidos por encima del 97%, los coliformes en el orden de 10 a las 5, y la buena noticia también es que los huevos del minto salen totalmente eliminados de estas dos unidades. Entonces, también aquí la potencialidad para el reuso es muy factible. En los de flujo libre, solo para mostrarles algunas vistas reales, en el sistema de flujo libre, acá a la mano izquierda tendríamos uno con plantas flotantes, que naturalmente flotan, y a la mano derecha, aquellos que tienen un soporte para plantas flotantes, para plantas, perdón, que no son flotantes. En ese caso, se arma una estructura a donde se siembran las plantas. Y entonces, estos, como les comentaba, pues se usan a nivel de un pulimiento, un acabado, para mejorar calidad de agua. Esta foto izquierda, la parte inferior, corresponde a un tratamiento real instalado por la Municipalidad de San Borja, en una pequeña plantita que tienen en Lima. ahí podrán ver plantas flotantes, en este caso es el lirio acuático, y a la derecha estamos viendo uno que usa soportes y al cual se le siembran plantas. En este caso, por ejemplo, esta estructura se ha utilizado para descontaminar un cuerpo de agua, un cuerpo de agua como un río, que naturalmente está recibiendo muchas descargas contaminantes de las poblaciones que están cercanas al río, y no tiene sistema de tratamiento de aguas. Para finalizar, les voy a compartir tres casos donde hemos podido aplicar la tecnología. Por ejemplo, este fue uno de los primeros trabajos que hicimos a escala real. Justamente, la ejecutora fue nuestra siguiente ponente, Blanca Villafranca, quien en esa época era nuestra texista en la universidad, y ella aplicó el caso a una necesidad real en una localidad en Trujillo, que era el colegio Tony Real Vincés. En ese caso, es una zona muy árida ubicada en las afueras de Trujillo, en el asentamiento humano El Milagro, cerca a Huanchaco, y era un colegio que no tenía áreas verdes, justamente por ser una zona con escasos recursos hídricos, por lo tanto, se pidió ayuda, una colaboración para poder poner un sistema de tratamiento que permitiera rehusar aguas residuales y generar áreas verdes. Entonces, Blanca hizo en esa oportunidad toda una búsqueda de opciones para ver qué podíamos implementar. En la escuela tenía servicios higiénicos donde se atendían a los niños, estos niños provenían de familias bastante pobres, ya que en los alrededores había un botadero municipal, entonces, era un colegio religioso que atendía a los niños de estas familias, les daba alimentación, por lo tanto, había servicios higiénicos, comedor, y se podían usar sus aguas residuales. Entonces, parte de su trabajo fue diseñar el humedal que podría tratar las aguas residuales. Acá podemos ver una de las etapas donde se implementó el humedal, como todo el flujo era por gravedad, el humedal no podía estar al nivel del terreno, acá fue un poquito más subterráneo, pero fíjense ya con el paso del tiempo cómo el humedal generó las aguas residuales tratadas que permitió empezar a implementar los espacios verdes en este colegio. Esa fue una bonita experiencia que contó obviamente con el apoyo económico de una universidad española que fue la que dio los fondos, la Universidad de Islas Baleares, y financió toda la ejecución del proyecto. Un segundo caso con el cual también hemos estado muy cercanos es en un colegio en Chorrillos, en este caso era un colegio para niños con habilidades especiales y ellos también tenían cocina para alimentación, lavandería, panadería, por lo tanto se generaban flujos que salían de los baños a los cuales llamamos aguas negras y flujos que salían de la lavandería de la panadería a las cuales llamamos aguas grises, no contienen flujos de inodoros, por lo tanto una empresa llamada Rotarial Perusac con la cual hemos colaborado muy estrechamente implementó un sistema de humedales para las aguas negras en un caso y para las aguas grises en el otro ¿no? Entonces en ambos casos estos sistemas fueron individuales pero la intención fue que el agua tratada se utilizara para el río de las áreas verdes. En ese caso ya vemos alguna foto de la implementación, ambos fueron humedales de flujo vertical, a la izquierda la etapa cuando se empezó a implementar, a la derecha cuando ya la vegetación había crecido y alcanzado pues un total desarrollo dentro de la humedal ¿no? Y miren en este caso esta primera línea era del agua gris ¿no? Puedan observar la calidad del agua gris recuerden la lavandería podría ser duchas o sea todo lo que no contiene aparatos sanitarios de inodoros ¿no? Y la calidad del agua a la salida del tratamiento. En cambio la línea de aguas negras bueno tenía su propio sistema ¿no? Y observarán la diferencia ¿no? Miren agua gris agua negra ¿no? El agua negra proviene de los inodoros tiene otros contenidos de materia orgánica de patógenos pero igualmente también se logró una muy buena calidad de tratamiento ¿no? Entonces esa es una experiencia también real construida en este caso para una institución. Por aquí finalmente vimos vemos Diego Sueros uno de nuestros investigadores también fue en la universidad y en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña implementó un sistema de tratamiento para la una institución educativa en en Anta en Cusco en la comunidad de Japarquilla ¿no? En este caso también para los servicios higiénicos de la de la institución ¿no? Se implementó el sistema de tratamiento para que no se descargaran las aguas residuales en los canales de riego que estaban aledaños a la institución y creo que acá tengo un último caso este es un caso real Blanca también ha participado en este proyecto en la fase de ejecución de construcción a través de la empresa Rotaria y este es un caso de un parque instalado en una zona periurbana de Lima en Chukitanta donde se tenía también un área bueno en una comunidad que no tenía áreas verdes ¿no? y se quería mejorar la calidad de vida de la comunidad por lo tanto se implementó un sistema de tratamiento para las aguas que se colectaban de un canal de regadío pero con muy mala calidad de agua entonces se le instaló un sistema de humedal construido que generase agua para regar toda el área verde del parque ¿no? entonces este fue un proyecto financiado por la cooperación alemana a través de un proyecto que se llamaba LIWA y bueno una vez que el humedal creció y digamos la vegetación se desarrolló llegó a formar parte integrante del espacio ¿no? ustedes podrán ver que el borde de la celda de la humedal tiene una banca ¿no? o sea la comunidad estaba prácticamente en contacto con el sistema de tratamiento pero esa es una de las ventajas que tienen los humedales ¿no? además de ser un sistema de tratamiento genera un espacio estéticamente agradable si está bien manejado con todas las consideraciones de diseño el nivel de tratamiento es tan eficiente que no tenemos problemas de presencia de vectores ni presencia de olores en el sistema de tratamiento entonces se aprovechó esta construcción para a la vez generar un espacio educativo ¿no? para que los niños que iban al parque valoraran la fuente el agua ¿no? como el agua es un elemento vital para nuestro desarrollo pero como debemos de tratarla a lo largo de todo su ciclo hidrológico para que la podamos devolver sin afectar pues el la fuente que la recibe ¿no? dándole los tratamientos adecuados ok eso es he tratado de sintetizar muchas gracias profesora Rosa Miglio la verdad excelente presentación hemos evidenciado como los sistemas de humedales pueden no solo tratar de una manera efectiva los los contaminantes orgánicos que se generan en la población sino también que pueden servirnos como espacios recreativos puede servir para poder regar campos que están que son desiertos prácticamente y que con estos sistemas podemos volverlos otra vez a tener vida y que puedan ofrecer sus servicios ambientales ¿no? servicios ambientales a la población y mejorar la calidad de vida ¿no? muchas gracias profesora vamos a estar continuando con la siguiente ponencia a los participantes dejar sus preguntas sé que van a tener muchas inquietudes y vamos a pasar a la siguiente ponente entonces muchas gracias nuestra siguiente ponente es la magíster Blanca Villafranca ella es magíster en ingeniería ambiental por la universidad federal de santa catarina ingeniera agrícola por la universidad nacional agraria la molina gerente general de arrebol perú empresa especialista en saneamiento sostenible con más de 10 años de experiencia en el diseño y implementación de proyectos de saneamiento integral aplicados a diferentes realidades dentro y fuera del país teniendo énfasis en los sistemas de humedales artificiales y el saneamiento in situ en los últimos años ha incursionado en la innovación de la producción de accesorios eficientes para el saneamiento seco y cadenas de comercialización ella nos presentará el tema denominado saneamiento seco como alternativa sostenible para asentamientos humanos gracias por tu participación blanca adelante muchas gracias por la presentación y por la invitación bueno a mí me tocó hablar sobre el tema de saneamiento seco como alternativa sostenible para asentamientos humanos que también podríamos incluir poblaciones rurales donde es un poco difícil pensar en las alternativas convencionales de red de alcantarillado entonces lo que sucede que hacemos cuando no hay una red de alcantarillado cuando no se puede instalar ya sea por la geografía por la accesibilidad por las distancias ¿no? ¿qué es lo que se hace? en el Perú implementamos soluciones in situ que de repente no son las mejores pero son las que conocemos nosotros que hemos podido ir a campo que hemos podido ir a diferentes partes del país hemos evidenciado estas soluciones que se repiten ¿no? ya sea que es una letrina es un silo o un baño puesto sobre una este sobre un canal o un afluente ¿no? va contaminando el agua se va contaminando su suelo generalmente no se limpia adecuadamente tienen malos olores y entonces tú dices esto siempre lo tenemos lejos de la casa ¿por qué? porque huele mal porque apesta es lo cotidiano si tú vas a comunidades o poblaciones rurales esto está alejado de sus casas ¿de qué pasa? cuando quieren ir al baño los niños o el adulto mayor ¿no? estamos hablando de un problema de calidad de vida de que necesitamos mejorar los sistemas de saneamiento en el país un poco de la realidad este la cobertura de agua potable en el país es más del 90% mientras que la realidad de alcantarillado todavía nos falta un poco más del 25% o saneamiento está está menos de lo que está en agua y a veces tener solo una solución puede ser más contaminante y no tener nada entonces no digo que no hay que tenerla hay que tener las soluciones pero hay que tenerlas completas ¿no? agua y saneamiento van de la mano porque si no se generan pocos de contaminación ahora ya ustedes pudieron ver la presentación del ingeniero Emilio se puede hacer humedales artificiales para el tratamiento de las aguas residuales pero a veces no hay el espacio o o no hay el cuidado entonces hay que pensar en alternativas que den una solución rápida y directa hacia las familias ¿no? soluciones in situ ¿qué más? áreas de servicio son relativamente extensas y permanecen entre 4 a 15 años sin servicio sin embargo conocemos por las personas que tienen más de 100 años de sentada y no cuentan con servicios de saneamiento entonces estos 4 a 15 años son datos como mayoritarios pero no exclusivos los sistemas en ambiente in situ se construyen sin norma y de manera local en las fotos anteriores ustedes pudieron ver que los silos y las letrinas tienen diferentes formas de construir y no siempre son las más seguras para garantizar la vida de las personas para un niño hay noticias ¿no? un niño cayó en el silo cayó en la letrina y se murió y no solo se murió por el golpe sino por los gases que se generan dentro de estas porque han sido mal construidas o las letrinas empiezan a a llenar de agua las casas alrededor y maloran la cimentación de los vecinos porque esto es la realidad del país esto de aquí por ejemplo es una foto tomada aquí en San Juan del Urigancho en Lima ¿no? donde esto es el día a día en los cerros y cada vez los cerros uno los ve más poblados más con más casitas ¿no? y la gente vive ahí ¿no? sobre todo a partir de la pandemia en que no había la economía para para pagar el cuartito para arrendar entonces tenían que irse a sus terrenos sin saneamiento ¿no? las instalaciones santerias se encuentran en malas condiciones generalmente alejadas de la vivienda la mayoría más del 98,5% abandonan sus reclinas con un tiempo de permanencia de 1 a 12 años no la sanean simplemente la abandonan ¿sí? entonces esto es un peligro latente a largo plazo a corto también porque en el momento se puede ver pero los niños juegan y no se dan cuenta de esto y no existe una cultura para contratar el servicio de colecta de lodo fecal el costo es alto y no existe infraestructura para ese servicio en un en un estudio que se hizo para el Banco Mundial nosotros contratamos uno de estos camiones cisternas para poder extraer las aguas residuales de estos silos de estas lectrinas y el costo era abismalmente absurdo ¿no? 1500 por un metro cúbico de extracción y si haces por 10 metros cúbicos ya te cuesta este entre 300 y 500 soles la extracción por metro cúbico pero ¿quién de estas familias extrae más de 10 metros cúbicos ¿no? estamos hablando de más o menos de 3.000 soles por llevar el camión a este lugar y esto para una persona que vive en un asentamiento que no tiene los accesos a la economía no es viable entonces esto no es algo que se dé en el Perú ¿por qué hay estos también sistemas porque hay empresas hay instituciones que están obligadas a tener servicios de saneamiento este de tratamiento primario para bajar sus la contaminación pero no está diseñado para estos lugares donde se generan estas aguas crudas ¿no? dentro de sus silos o sus lectrinas entonces ¿qué opciones tenemos? ¿qué alternativas? bueno nosotros estamos trabajando con el saneamiento seco hay otras opciones que son las alternativas pero me voy a enfocar en el saneamiento seco que es una de las opciones que está ganando fuerza en el país que se está trabajando al final les voy a dar una alternativa más pero que mi experiencia el trabajo que venimos haciendo el saneamiento seco tiene un gran potencial un gran potencial en el país y es una solución bastante rápida y económica ¿no? entonces estamos hablando que necesitamos un ecosanitario y un urinario sobre todo si hay hombres necesitamos material secante necesitamos un sistema de ventilación no puede existir saneamiento seco si no hay ventilación se da cuenta cada cámara cada sistema tiene una ventilación es muy importante incluir en cualquier sistema los lavamanos ¿no? porque es parte del saneamiento lavarse las manos y evitar vectores ¿no? y con estos sistemas de saneamiento esto se se puede garantizar entonces estamos hablando de que generalmente saneamiento seco tenemos tres opciones la deshidratación del material fecal dentro de las cámaras retirar el material fresco y hacer un compost externo el material cae en depósitos donde después lo tenemos que llevar hacia un compostaje o la deposición directamente en el suelo pero este con un tiempo de permanencia mayor a dos tres años ¿no? incluso en esto hemos desarrollado la coletrina que hemos visto que aquellos baños que podrían durarte cinco años se está triplicando el tiempo a quince años más o menos ¿no? entonces depende de la profundidad del tamaño del hoyo que se excave esto siempre te rinde más entonces ¿cómo son los baños secos con dos cámaras? tenemos dos cámaras que van a trabajar en alterno ¿sí? para eso tenemos un inodoro que separa a veces de orina aquí en las fotos yo les he colocado diferentes tipos de acabado que puede ser desde el más sencillo hasta el más caro ¿no? por ejemplo este de aquí está en un colegio en Cusco donde hemos hecho el baño con el acabado del adobe ¿no? o sea es trabajado en adobe y el acabado es de barro este otra opción es esto es hecho aquí en la costa con material de quincha y este y la tapa o la parte superior de la cámara la hemos construido con madera o esta opción que está que puede ser a nivel de cualquier parte del país siempre y cuando tengas acceso a a losa ¿no? a mayólica y el baño tiene dos cámaras y el acabado es con mayólica ¿sí? pero esta es la infraestructura general dos cámaras un urinario una ducha no porque sea un sistema de saneamiento seco no se pueda poner ducha y un lavamanos el material secante que generalmente se utiliza aquí es el acerrín hojas secas trituradas ceniza se puede utilizar cal no se recomienda tanta cal porque esta las petrifica y entonces al momento de retirar el material de las cámaras esto va a ser un poco incómodo porque hay que picar no es que no sea factible te puede hacer pero este acordarse también que la cal eleva bastante el pH ¿no? este lo vuelve alcalino y a veces las plantas requieren mayormente suelos más neutros con fertilizantes o con nutrientes pero si es muy alcalino ya no no crece todo tipo de planta entonces este las cenizas y la cal también tienen este inconveniente si vamos a reutilizar para abono no está recomendable tampoco ni la ceniza ni la cal ¿de acuerdo? este y aparte que son muy finos y esto ahoga y lo que queremos es que el sistema se ventile porque las heces son 75% humedad 25% materia orgánica en su gran mayoría no es un estándar y este ¿qué significa? que toda esta agua que tienen las heces se van a evaporar y se van a ir hacia el medio ambiente y solo nos vamos a quedar con el 25% de la materia orgánica que se va a quedar dentro de estas cámaras en como mayor información mayor detalle que ustedes tienen aquí en el texto no lo voy a leer para avanzar más rápido entonces ¿cómo funcionan las dos cámaras? tengo la primera cámara que está vacía voy a utilizar esta primera cámara donde se va a ir acumulando el material fecal ¿no? una vez que el material fecal llega a su parte más alta donde ya tú puedes ver las heces que no es lo ideal porque está muy cerquita a ti ¿qué haces? vas a cambiar a la segunda cámara y la primera la vas a dejar en reposo en descanso entonces esto más o menos ¿cuánto va a durar? un año al cabo de este año voy a usar la segunda cámara voy a tener la segunda cámara y también se me va a llenar entonces cuando ya se me está llenando la segunda cámara cuando ya voy a tener que cambiar voy a abrir la compuerta de la primera cámara y voy a retirar la tierra negra que sale de esta primera cámara las heces junto con el acerrín o con el material orgánico que se ha utilizado se va a descomponer y lo que uno va a encontrar es tierra negra ¿no? sin olor sin vectores siempre claro lo hayamos usado bien no hay que echarle agua a estas cámaras porque si no vas a encontrar un lodo que no no va a ser tan fácil de desgratar pero la idea es que este material esté seco este material ya se puede utilizar directamente al jardín o como abono porque está estabilizado las bacterias y todos los este material los virus ¿no? los seres vivos que pueden haber ahí también se han se han autoconsumido ha pasado por un proceso de estabilización incluso las heces han elevado un poco la temperatura y esto hace que el huevo del minto también se haya cocinado probablemente no ha llegado a grandes temperaturas pero el año de estabilización permite garantizar que la calidad del abono sea reutilizable ¿sí? lo que no sucede en un sistema de corto tiempo aquí al menos nueve meses ideal un año ¿sí? y luego vuelvo hacia el sistema donde tengo la cámara uno libre y la cámara dos llena y entonces vuelvo a intercambiar después se me va a llenar la dos y voy a liberar la cámara este uno ¿no? y voy a ir así intercambiando la coletrina ¿qué es la coletrina? en nuestro en nuestras investigaciones en el trabajo que hemos estado haciendo en campo hemos encontrado muchas familias como que se rehusaban a entender o a comprender que es el sistema de saneamiento seco y este y no querían construir estas dos cámaras que fueron las primeras que comenzamos a trabajar en el Perú y entonces pero tenían las letrinas que olían mal que tenían cuentas de vectores y entonces lo que hicimos es ok ustedes tienen las letrinas alejadas de su casa comencemos a usar un inodoro en estas letrinas que separen las heces de las orinas y puedan comparar la diferencia de la letrina con esta coletrina que estamos ofreciendo entonces esto fue mucho más fácil de introducir más fácil de comprender el uso siempre hace que uno entienda mejor los sistemas y lo que hacíamos es aquí sí metíamos cal para secar la parte del fondo de las letrinas que estaban todas húmedas y comenzar como de cero entonces al momento de separar heces de orinas las orinas serán desviadas hacia un punto de infiltración que puede ser directamente hacia un jardín al reuso o este o la infiltración hacia el subsuelo donde la cantidad de orina que se produce no es tanto como la cantidad de agua que se echa en un baño ¿no? y entonces permite mitigar los efectos de las letrinas que humedecen todo y más si es que son llevados a un jardín donde pueden utilizar como abono el sistema esto permitió ganar confianza entender cómo funciona el sistema y entonces aceptar y entonces ya cuando su su ecoletrina se llenara poder construir más cerca o pasar a un baño seco fijo de dos cámaras o algún otro modelo que se los puedo los voy a presentar ahora más adelante ¿no? pero esto ayudó mucho a la comprensión del sistema al familiarizarse con el sistema la guía de mantenimiento que es bastante sencilla lo bueno de este modelo es que ya el pedestal viene dentro de este mismo baño son dos piezas el inodoro mismo que se para se puede retirar para hacer mantenimiento y una vez que se llena la ecoletrina o el hoyo donde se ha acumulado el material se sugiere hacer el cerrado poniendo un árbol o poniendo algún tipo de plantas en la zona para este para marcar que allí está ¿no? ahora como se va a llenar este hueco se va a tener que cambiar a otro hoyo la opción que se sugiere o que se trabaja mucho en sierra es que una vez que se te llene ese segundo hoyo vuelvas al hoyo anterior ¿no? pero esto es como tanto tiempo probablemente 15 años más 15 años son en 30 años que vuelves al primer hoyo ¿sí? este depende el tiempo depende de la profundidad y el tamaño del hoyo pero es más o menos lo que lo que estamos trabajando hasta el momento luego también desarrollamos un inodoro portátil donde el que fue especialmente para la isla de Uros donde no se podía hacer las cámaras grandes donde no se podría generar mayor cantidad de peso porque estamos hablando de islas rotantes y entonces se trabajó la opción de poner un contenedor un contenedor pequeño este inodoro tiene 48 centímetros de altura este igual se utiliza material secante también se para esas orinas las orinas son acumuladas en una galonera aquí al costado y las heces son llevadas de un sistema de compostaje también liviano que podría estar temporalmente dentro de la isla pero posteriormente fuera de la isla esto prosperó bastante este modelo prosperó bastante sobre todo para personas que van a su chacra o su terreno o a un lugar de campo que tienen pero donde no viven permanentemente entonces tener una opción de saneamiento para esos dos días tres días que están de fácil instalación les ayuda mucho entonces es un modelo que vendemos bastante que sale bastante porque es bastante práctico de instalar e incluso hemos encontrado gente de digamos de recursos económicos un poco más altos donde lo utilizan para campamento para salidas de ellos a la playa o cuando se reúnen los scouts cosas como esto ¿no? bueno posteriormente nos pidieron desarrollar un modelo de baño que no requiera de tanto mantenimiento pero que tampoco ocupe tanto espacio dentro de la vivienda porque uno de los grandes problemas del baño de dos cámaras es el espacio que ocupa ¿no? un metro por dos de largo ¿no? y un metro de ancho y casi un metro de altura entonces este desarrollamos este modelo para una institución privada y este es un inodoro seco con mecanismo de mistura y de dos cámaras pero esas cámaras en vez de estar de manera horizontal están de manera vertical entonces el el material fecal cae de la primera cámara hacia la segunda cámara de manera vertical esta primera cámara se llena más o menos en un mes a dos meses y la la cámara de abajo recibe el material fresco que le da hasta tres descargas pero se recomienda que antes de hacer la la tercera la cuarta descarga se retire el material para llevarlo ya a un reuso a un siguiente compostaje ¿no? dependiendo de este el tiempo en que de permanencia más o menos se calcula que la permanencia sería seis meses entonces se podría utilizar hacia un compostaje o este hacia un abono pero enterrado no directo libre porque no estamos llegando a los nueve meses que les había mencionado inicialmente ¿no? bueno sin embargo este modelo al tener dos pisos ocupa mucha altura y también un costo muy alto muy elevado por lo tanto desarrollamos otro modelo que es mucho más compacto también es un oro seco con un mecanismo de mixtura pero de una cámara donde este contenedor que tiene aproximadamente 25 litros útiles este se llena entre 10 a 15 días esto significa que hay que hacer un mantenimiento de dos a tres veces por mes no de uno a dos veces por mes disculpen este este modelo es muy interesante para los niños sobre todo a los niños les encanta girar el mecanismo es bastante amigable con ellos es uno de los modelos más aceptados por la infancia ¿no? entonces este las fotos las fotos lo dicen ¿no? por eso les he puesto algunas fotos ahí y para entenderlo un poquito más rápido más fácil les voy a poner un video corto menos de un minuto para que puedan entender mejor cómo funciona el modelo ¿sí? el oro seco tan solo necesita la instalación de dos tubos uno para la ventilación y otro para la desviación de orina esta desviación evitará que la orina y las heces entren en contacto evitando así malos olores y ayudando a la deshidratación de las heces las cuales son depositadas en un contenedor interno por separado lleno de acerrín su sistema de mezcla operado desde fuera evita que el usuario entre en contacto con las heces y acelera el proceso de deshidratación y conversión a abono fertilizante dicho contenedor es retirado cada dos semanas para la recolección del abono fertilizante y el rellenado de acerrín nuevo como les dije el video es bastante cortito este y permite visualizar mucho más cómo es el funcionamiento entonces estos son los modelos de saneamiento seco que hemos planteado pero estos modelos de saneamiento necesitan ser operados ¿sí? y entonces necesitamos modelos de gestión para estos sistemas voy a hacer esto muy rápido puede ser una gestión independiente donde uno capacita y les explica a los usuarios de cómo utilizar y ellos hacen su propia autogestión donde el costo en realidad es de comprar el acerrín más o menos un saco de acerrín les cuesta cinco soles a veces con flete les cuesta diez para llegar hasta sus casas y esto hace más o menos un costo promedio de tres soles por mes en un modelo de autogestión ¿sí? puede ser que sea un poquito más un poco menos dependiendo de cuánto tiempo te dure el acerrín hemos calculado que una bolsa de acerrín está entre tres a seis meses de este de uso porque hay familias que no usan mucho y hay familias que usan muchísimo entonces ese es el promedio ¿ya? gestión local ese es el modelo de los baños de dos cámaras verticales aquí la idea es que no todos los vecinos tienen entonces lo que se hace es se trabaja con la municipalidad hacerla con la municipalidad para poder entregarle a la municipalidad estos este sobrantes o estos residuos que vienen de de sus baños donde se entreguen un punto estratégico y la municipalidad lo transforma dentro de su área de de compostaje de la agricultura de huertos que suelen tener este por ejemplo en la municipalidad de San Juan de Milaflores el tema es que entre cambio de gestión a veces es un poco complicado ¿no? pero por ejemplo estos inodoros son portátiles y pueden ver que hay una persona cargando solo estos baños y entonces son fáciles de de transportar y de instalar y el peso del material fecal tampoco es tan tan fuerte entonces los mismos usuarios lo pueden llevar y la idea es que esté en un punto estratégico donde se entregue y hay algunos usuarios que prefieren hacer la autogestión entonces también hay que planificar bien esto hay en la gestión de empresa privada donde la empresa privada te da el inodoro te da todo el sistema y lo que te cobra es el el servicio de mantenimiento donde ellos van y recolectan el material fecal eso no es una experiencia de nosotros pero este nosotros si ayudamos al inicio al ingreso de esta empresa en el país de Xrunner de algunos de ustedes deben conocerlo y este y más o menos el costo mensual según la cantidad de baldes que te entregan y que ellos recogen va variante de los 40 y 60 soles aproximadamente ¿no? Aquí hay otro modelo de gestión municipal esto es una experiencia en Bolivia estas fotos han sido tomadas por la ingeniera Rosa Mirio y este es un proyecto que trabaja la ONG Sumas Wasti con la ayuda de la embajada de Suecia y más o menos el costo por este el servicio es de 6 dólares mensuales ¿no? la modalidad es la misma donde incluso aquí hay la recolección de orina y el procesamiento de las heces para hacer este las las heces las procesan para hacerlas como fuente de carbono ¿no? espirulitas ¿no? Aquí hay un modelo de gestión a nivel de PS este modelo incluye trabajar con la empresa prestadora de servicio donde se separan las aguas grises de las aguas negras las aguas grises se van hacia los sistemas de humedales para tratar y reutilizarlas en los espacios verdes de la comunidad crear áreas verdes las aguas negras no se producen las aguas negras van a ser baños secos entonces ya no hay la producción de esas aguas negras las heces son colectadas y llevadas al sistema de compostaje como lo se hace en Sumahuasi en Bolivia y también las orinas son colectadas en contenedores y un camión cisterna lo llevaría hacia una planta de tratamiento ¿no? centralizada esto tiene un costo aproximado de 10 soles por familia al mes donde la inversión según el perfil SNIP esto fue hecho en el 2014 costaba más o menos mil dólares por familia versus la opción de alcantarillado que costaba casi el doble ¿sí? entonces estos son como los cuatro modelos de gestión que se pueden dar y hay que analizar qué modelo se aplica a cada comunidad o a cada lugar porque no todos tienen o porque todos van a tener y hay que ver qué estrategias son las mejores para garantizar la sostenibilidad del proyecto entonces voy a hablar un poco sobre las experiencias propias de instalación esto lo voy a pasar más rápido donde los proyectos han sido participativos donde puede haber un aporte institucional o un aporte de los mismos beneficiarios por ejemplo en esta foto se está trabajando comunitariamente se está trabajando en equipo y aquí la familia hace sus propios acabados ¿no? entonces ese es un aporte el aporte de la institución de la primera de la base de lo que es las cámaras y ya el acabado mismo los decorativos lo hace el mismo beneficiario este proyecto por ejemplo fue uno de los primeros que realizamos junto con Rotaria en San Juan de Miraflores el ejecutor Rotaria del Perú donde yo trabajaba en aquel entonces donde les dimos solo las bases el piso y las cámaras y cada familia era responsable de cerrar su propio baño y esos son los resultados este también fue en el 2010 en Kunukuchi y en Tamborpukio con el gobierno regional de Cusco y también financiado con la cooperación alemana y aquí este igual el apoyo era las cámaras y ellos mismos tenían que terminar sus casas de construir la caseta del baño bueno esto era más fácil porque ellos tenían el adobe en el lugar este es un proyecto 2019 construimos secoletrinas junto con una minera que daba el apoyo financiero para hacer el baño donde el requisito era ponerle sin adoros en esta en esta comunidad de Belisario tienen 100 años desentados y no tenían acceso a agua y saneamiento ellos no tenían la ansiedad de saneamiento porque es algo que no sentían que les faltaba nunca lo habían utilizado y no era necesario para ellos sin embargo para ellos que era importante ducha lo que ellos querían era ducha entonces ahí se trabajó en manera conjunta y se les ofreció nosotros se damos el inodoro el urinario lavamanos que es lo que nos pide la minera y te damos la ducha pero en contraparte tú haces el cerrado yo te doy todo el material para el cerrado pero ustedes hacen la mano de oro del cerrado y ustedes también hacen el acabado y esto es el resultado las familias contentas porque tenían ducha y el ir al baño hacía que bueno si ya tengo el baño aquí lo empiezo a utilizar y al principio uno de los primeros baños que se hacían se hacían retirados porque ah no va a apestar va a oler feo y los últimos baños que construimos ya estaban como directamente salían de su baño hacia su sala o su habitación ya integrado dentro de la casa pero los primeros baños sí eran como alejados como la primera foto entonces esto fue un proceso interesante de trabajo comunitario esto es aquí en San Juan del Rigancho donde pusimos los inodoros secos en este caso solo el inodoro lavamanos urinario aquí también hubo el apoyo de una ONG de FN internacional y también se trabajó con bastante éxito y lo que les digo los niños los niños eran los más contentos con este tipo de baños en sus viviendas dato interesante dato extra se puede trabajar este sistema de saneamiento secos para casas rodantes que no tienen mucho espacio que requieren de un sistema de saneamiento alternativo porque no se puede hacer jalar la palanca como los inodores normales y esto lo comenzamos a hacer con una empresa que construye casas rodantes y tuvo bastante acogida es compacto pero bueno y las otras propuestas tuvimos la suerte de trabajar con otras instituciones con otros proyectos de saneamiento y esta por ejemplo la conocimos en un viaje a India donde tuvimos contacto con SATO LIXIL y en un convenio con Water for People se trabajó la opción de hacer baños los inodoros SATO que tienen una baja descarga de agua esto con 0.5 litros se hace la descarga del agua ahora ¿cuál es el problema? que como estos inodoros nos traemos desde ¿cuál es el país? un país africano ahorita se me fue el nombre es muy económico el inodoro digamos allá cuesta como 6, 7 dólares pero el flete de traerlo y y tenerlo aquí en el Perú cuesta mucho más entonces ya eleva el costo y el tema es que el inodoro solo no puede funcionar el inodoro necesita un sistema de 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 exposición del material fecal entonces aquí en trabajo conjunto creamos lo que se llama el eco el silo ¿no? el eco silo o el silo ecosostenible donde lo que lo que hacemos es llevamos el las heces hacia este contenedor son los contenedores y perforamos de tal manera que el material fecal se quede acumulado en estos contenedores rodeamos con las piedras las piedras más grandes que se hayan extraído del cerro porque esto es cerro generalmente donde instalamos esto y permitimos la infiltración del agua entonces estamos separando en otro punto ya no dentro del inodoro sino en el eco silo estamos separando las heces de la salina estamos imitando el sistema de saneamiento seco pero no afectando al usuario ni afectando el medio ambiente hay que aceptar que estas aguas que infiltran si tienen carga contaminante pero es mucho menor que lo que sería si tenemos un inodoro de 4 litros o 6 litros jalando la palanca que tiene un radio de humedad mucho mayor que lo que podría ser este cocina y bueno estos son como les me decía al principio hablar de saneamiento sostenible es extenso hay muchas experiencias hay mucho que contar y esto es un poco de lo que me pidieron contar hablarles conversarles y espero que les ayude que les sirva y esto Arrebol lo que hace es buscar soluciones sostenibles desarrolladas para cada comunidad para cada familia no es lo mismo trabajar en costa en sierra y en selva dentro de la misma selva una comunidad tiene diferentes necesidades que otra comunidad y lo que se trata de desarrollar es una solución que se adapte a cada uno de ellos para garantizar la sostenibilidad de los proyectos muchas gracias muchas gracias Blanca extraordinaria presentación felicidades por tu iniciativa por tus proyectos contribuyes mucho al desarrollo de muchas poblaciones que no tienen acceso a agua y que en muchas ocasiones sufren de este de este problema no más que nada en Lima asentamientos humanos y vemos de que este problema puede generar así como los humedales construidos se puede detener un beneficio de los residuos tanto líquidos como sólidos material fecal y se puede convertir en un abono un compost y eso también podría ayudar a poder generar parques generar ambientes verdes agricultura entre otros entonces bastante interesante gracias por compartirnos esta experiencia ahora vamos a tener la ronda de preguntas la participación del público hay algunas preguntas por ejemplo tenemos la pregunta de Doris Albines se puede evidenciar resultados interesantes que contribuyen al logro de comunidades saludables hay alguna experiencia en el cual se haya contado con el financiamiento de gobiernos municipales en algún distrito eso sería la pregunta para las dos ponentes podría comenzar Blanca mira el trabajo con municipalidades es un poco más complicado porque las municipalidades son temporales cada cuatro años y tiene que ver mucho con el enfoque que tenga esa municipalidad o el gestor de la municipalidad si es ideal trabajar con las municipalidades de hecho sería muy estratégico trabajar con ellos tener esta mano de fuerza poder apoyarlos porque los municipios sobre todo los rurales requieren mucho de saneamiento sostenible saneamiento que se adapten a ellos sin embargo hemos comprobado que no a ver el gestor de la municipalidad no da prioridad de saneamiento y si da prioridad de saneamiento lo hace de una manera más convencional ¿no? red alcantarillado entonces no hay no hay la experiencia de que pueden haber nuevas alternativas y nuevas opciones es muy raro que se que se logre el trabajo con las municipalidades pero no imposible entonces si hay digamos regidores o hay personas que están interesadas se logran proyectos muy bonitos de hecho hemos trabajado con el gobierno regional de Cusco con la municipalidad de San Juan de Miraflores la pena es que a veces son temporales cambian cambian de cambia de cambia la gestión y entonces se dejan olvidados los proyectos sin embargo ya ahí tiene que ver el empuje de las familias beneficiarias de las familias que estén comprometidas y que exijan a la nueva gestión él sigue trabajando esto muchas gracias profesora Rosa sí bueno como comenta Blanca mayoritariamente también las experiencias que que nosotros hemos evidenciado son más de organizaciones privadas ONGs ¿no? salvo la la experiencia en la municipalidad de de San Borja pero en el tema por ejemplo también es un tema de la poca difusión de conocimiento de estas tecnologías ¿no? por eso la Universidad Agraria tiene los pilotos para demostrar que esto funciona la investigación está orientada justamente a demostrar eficiencias también tenemos nuestros módulos de baños secos operando también como una un elemento demostrativo para interesar a las a los municipios y que que puedan visitar ¿no? pero de repente si hay programas de de gobierno que dentro de sus alternativas se están considerando tanto los sistemas secos como como los humedales ¿no? por ejemplo en selva donde hay un poco más de innovación versus a las tecnologías convencionales se ha estado probando ¿no? la utilización de humedales combinados con un tratamiento previo como un biodigestor o como un tanque escéptico mejorado para tratar aguas residuales a nivel domiciliar ¿no? es decir vivienda por vivienda pero aún todavía el avance es muy pequeño muy incipiente falta incluso que el que el estado incorpore dentro de su normativa de manera más explícita estas tecnologías que ahora estamos comentando ¿no? y es parte del trabajo que como universidad también venimos desarrollando cómo difundir los beneficios de todas estas tecnologías excelente gracias profesora y gracias por el trabajo que vienen realizando para que esta tecnología se conozca se conozcan los procesos que ocurren en la humedad los diseños que podrían funcionar mejor y así poder ir escalando y que las autoridades puedan tomar en cuenta estos sistemas sustentables para el desarrollo de muchas comunidades bien tenemos otra pregunta en el tema de saneamiento de aguas residuales ¿cuál es la perspectiva de esta práctica para el futuro considerando que estamos en un desierto y el agua potable se volverá más escasa? sí efectivamente esa es una condición a la cual vamos inexorablemente cuando nosotros empezamos en la universidad difundiendo las tecnologías como el saneamiento seco o el tratamiento de las aguas residuales con reuso en un inicio el propio sector de saneamiento veía esto como algo muy lejano o sea como tecnologías a las cuales ellos no querían arriesgarse porque evidentemente funcionaban mejor los sistemas convencionales pero la evidencia en que estamos ante una futura escasez de agua tanto principalmente la región costa pero incluso la región andina cada vez se van a hacer más evidentes la necesidad de aplicar esas tecnologías tanto los baños secos no ya porque sea una opción más económica o no tanto sino porque hay la necesidad de ahorrar agua y ustedes han observado que en el baño seco por ejemplo no usamos agua para el arrastre si ustedes hacen un análisis de consumos de agua por arrastre en inodoro más o menos es el 30% del consumo de agua entonces ya esa tecnología se visualiza como una tecnología de futuro en el camino de ahorrar agua y en el caso del tratamiento obviamente hay que llegar a tratamientos que permitan la reutilización posterior del agua ahora la estamos viendo efectivamente en un tema de reúso agrícola pero ya digamos las perspectivas si ustedes empiezan a analizar lo que pasa en el país el reúso industrial es otra cosa que se viene a grandes pasos porque las industrias también ya cada vez ven con menor posibilidad la extracción de agua para las actividades de minería de procesamiento industrial entonces ya algunas plantas de tratamiento en industrias están siendo llevando el agua a tal nivel que les permita reusar dentro de la misma industria el agua residual tratada entonces definitivamente las condiciones reales nos están llevando a pasos agigantados a la utilización de esta tecnología muchas gracias mencionar también de que el cambio climático nos está ya avisando bastante acerca del tema de agua de recurso hídrico que va a ser muy escaso tanto en cuencas altas medias y bajas y entonces tenemos que buscar soluciones rápidas sostenibles de costos bajos ¿no profesora? así es gracias el gasarmiento menciona muy interesante el modelo de saneamiento seco ofrece la posibilidad de generar compost sin embargo ¿cómo hacer con la población para que internalicen procesos adecuados y lo lleven a la práctica sin riesgo a su salud? esa pregunta es para Blanca claro en realidad nosotros hemos visto que cuando ellos no tienen miedo no tienen el perjuicio de que es material fecal los usuarios ni siquiera esperan los seis meses o los tres meses para retirar el material fecal y ya lo comienzan a reutilizar y no hemos visto ningún problema en la salud de ellos sin embargo por precaución siempre decimos tienen que esperar porque siempre hay una capacitación un acompañamiento social en todos estos proyectos de saneamiento seco ¿no? entonces hay que garantizar que los proyectos de saneamiento no solo incluyan la ejecución sino también el acompañamiento el acompañamiento para enseñarles cómo usar el baño para romper mitos para cambiar el chip y también para enseñar cómo hacer el modelo de autogestión si es lo que se está planteando si el modelo no es autogestión es mucho más simple es más sencillo pero igual hay que hacer la capacitación de quien haga la recolección del material fecal porque digamos si lo trabajas con una EPS o con una municipalidad hay que garantizar que el personal de la municipalidad o de la EPS también sepa operar ¿no? porque digamos en el país no hay esas experiencias no hay esos trabajos todavía no están sólidos entonces es muy importante hacer este acompañamiento social para garantizar el uso adecuado el tratamiento adecuado del material en las investigaciones que se han hecho el material una vez que ha finalizado que ha madurado es inocuo no es contaminante y es un potencial bastante bueno sobre todo a la orina para el rehus ¿no? entonces lo más importante en esos modelos de saneamiento es el acompañamiento social y que la persona que haga el acompañamiento social utilice el baño seco que sepa cómo se utiliza el baño seco porque es otra cosa que hemos encontrado en la debilidad se contrata personal para que haga el acompañamiento pero cuando tú hablas con la persona que hace el acompañamiento tú dices ¿y tú ya haces un baño seco? ¡ay no! no, yo no he usado porque eso debe apestar entonces ¿cómo tú haces el acompañamiento social si piensas que apuesta ¿no? o que produce mal olor entonces yo creo que para cambiar chips para mostrarle a la gente que estos sistemas de saneamiento funcionan que este el material residual se puede reutilizar sin problemas o sea porque porque usar la bosta usar el material fecal del ganado no es un problema pero utilizar el material fecal de las personas es un problema porque nuestro chip dice esto ¿no? esto apesta esto huele mal esto no es bueno y la mejor manera de enseñar es a través del uso de la experiencia si tú como persona que vienes a capacitar que vienes a enseñarle a las personas cómo usar uno de los requisitos iniciales es que tú uses que sepas cuáles son los problemas y cuáles son las ventajas de este sistema ¿no? entonces una de las condiciones por ejemplo para trabajar en arrebol es usar un baño seco porque ¿cómo capacitas a las personas si no usas baño seco? ¿no? este en la universidad por ejemplo los chicos que estudian en la en la maestría que hacen las investigaciones con los humedales ya tienen su baño seco también para para utilizarlo ¿no? entonces como como se dice ¿no? hay que tocar para creer entonces si tú tienes pilotos tienes lugares donde puedas utilizar donde puedas enseñar a la gente pero a través de las experiencias o hacer las antillas ¿no? si ya tienes una comunidad que tiene baño seco y hay otra comunidad que quiere usar baños secos la mejor forma es llevando a las personas que no tienen hacia las personas que tienen para que conozcan y no sea solo el especialista o el que viene a instalar el baño seco el que te lo impone ¿no? sino es a través de las experiencias de otras personas que son que tienen tu mismo problema que tienen las mismas características de vivencia y te dicen si esto sí funciona conmigo funciona por esta y esta razón ¿no? entonces eso hace que sea más creíble eso hace que te identifiques y que lo apropies lo importante de esa tecnología es que lo apropies y las hagas tuyas y por eso es tan importante también que las tecnologías que se vayan a desarrollar en cualquier proyecto sea desarrollada con la comunidad con la que se trabaja porque si tú generas este proyecto en gabinete y llegas a la comunidad y le dices esto es lo que te toca porque el algoritmo me dice es esto entonces hay mucha probabilidad de fracaso porque las personas dicen no eso no es lo que yo necesito y te lo voy a aceptar por hacer todas naciones pero no es lo que yo necesito y entonces lo más probable es que ese proyecto fracase lo importante es si tienes una comunidad que está disposa a trabajar con material fecal entonces desarrolles un modelo de gestión donde ellos utilizan material fecal si ellos no están interesados en trabajar con material fecal no quieren nivel fecal no quieren saber nada de material fecal desarrolla para ellos un modelo donde hay un modelo de gestión que alguien recolecta o que no se tenga que recolectar permanentemente ¿no? esa es la la recomendación muchas gracias por tu respuesta la verdad muy muy acertada hay otra pregunta relacionada también creo que ya ha sido contestada por Jorge Jingo actualmente diversos estudios han visto la alternativa de reuso de las excretas como es el caso de la producción de compost pero como romper la barrera social sobre el uso de este compost en la agricultura con la posibilidad de ser comercializado también creo que ya ha sido ya explicado hay otra pregunta muy interesante pero ¿cómo se podrá llegar a conocer estas diversas opciones? la verdad yo no conocía ninguna yo vivo por Jicamarca y recién están colocando agua y desagüe ¿cómo la gente podría este informarse acerca de esas tecnologías tanto de humedales como como de los baños secos una cualquier tipo de población ¿no? no solo un intelectual o un académico para ambas es difícil es difícil porque un comercial digamos en la televisión no te va a comenzar a utilizar baños secos si es importante por ejemplo los reportajes los reportajes hacen un gran este llamado de atención el foco ¿no? como que ah existe esta opción entonces si se depende un poco de los medios de comunicación pero no como publicidad directa sino como que las innovaciones que se están dando en el Perú ¿no? los cambios que se están dando en el Perú esto ayuda mucho las redes sociales tenemos el radio BEMBA ¿no? o sea si esto es un buen proyecto de saneamiento tú le vas a decir a tus familiares que esto sirve le vas a decir a tus vecinos que esto sirve y entonces cada vez se hace mucho más fácil de hecho los proyectos de saneamiento seco en el Perú han comenzado más o menos en el 2006 al 2010 los frutos eran casi nulos ¿no? o sea era muy difícil el primer proyecto donde nosotros tuvimos financiamiento con la cooperación alemana llegamos a San Juan y Miraflores y nadie nadie quería baño seco solo una este una señora que había sido afectada porque le habían desarmado su silo su letrina y no tenía baño y era una señora así como muy pila muy entusiasta y de repente un regidor le dijo oye tengo el contacto y alguien te pueden poner baño seco entonces ella empezó a investigar y dijo yo si quiero ¿no? y a partir de ella es que conseguimos o sea porque tienen que tocar tienen que ver ¿no? pero es muy difícil convencer cambiar mentalidades sobre todo en el país donde se cree que la mejor opción es jalar la palanca y olvidarte del problema ¿no? y a veces jalar la palanca hacia una hacia un silo o un tanque escéptico que está cerca de tu casa y que tienes que luego ver cómo lo lo solucionas pero es difícil también el chip no imposible es un trabajo que venimos haciendo ya hace más de 10 ya 15 años creo ¿no? incluso rompiendo mitos con los gobiernos regionales con las municipalidades con el mismo ministerio de vivienda que en un tiempo ni siquiera quiso saber sobre el saneamiento seco ¿no? y entonces es un trabajo que se da poco a poco y y si hacer eventos como esto participar en foros o en este presentaciones donde por ejemplo he visto comentarios ¿no? que ellos no sabían que existía esto bueno justamente estamos aquí para contarles que existen otras opciones que existen otras alternativas y de repente tú directamente no lo necesitas pero de repente tienes un tío una tía una prima alguien que lo necesita ¿no? entonces este esto hace que vayamos difundiendo y llegando cada vez a más a más personas porque es muy difícil hacer como una cosa masiva sobre saneamiento y tiene paso poco a poco gracias Blanca para terminar esta brillante presentación de ambas le doy el pase a la profesora Rosa gracias si efectivamente como lo mencionó Blanca difundir bueno nosotros lo hacemos a partir de los pilotos que tenemos cursos que ofrecemos como universidad y participación en todos los eventos que nos inviten ya sea a nivel de congresos foros universidades que también quieren conocer todo lo que ya ya hemos investigado nosotros estamos muy dispuestos a difundir los resultados de las investigaciones que hemos venido trabajando y con respecto por ejemplo al caso de los baños secos si bien la utilización en la agricultura es la evidencia más grande pero ya tenemos investigaciones más avanzadas en otros países por ejemplo de la alternativa de pensar en la generación de combustibles de biocombustibles a partir de los residuos de los baños secos o sea hay un gran contenido de materia orgánica entonces el uso agrícola es una opción pero por ejemplo transformar también el producto de los baños secos en un biochar que es otra transformación vía una combustión a elevada temperatura pero que genera un subproducto que también podría entrar a la agricultura como un mejorador de suelo un mejorador de textura un retentor de nutrientes o las opciones que se han venido trabajando en otros países respecto a generar este pellets para con producto prensado ¿no? de tal manera que sea material de combustión por ejemplo Blanca también ya lo mencionó ¿no? la orina no usarla netamente como fertilizante líquido sino precipitar el fósforo que tiene la orina para generar estruitas ¿no? que ya es es una un fertilizante de fosfatado pero concentrado en en cápsula no cápsula pero sí un una conformación sólida ¿no? que puede tener un grado más lento de descarga del fósforo en el terreno ¿no? sin generación generación de elixiviados con exceso de nutrientes ¿no? entonces hay en general una línea muy grande de investigación que se pueden que se puede realizar a partir de todos los subproductos de del saneamiento ¿no? en la línea de tratamiento de aguas residuales por ejemplo con los humedales los avances de esta tecnología en otros países ya están llevando a ver qué hacemos con las plantas de los humedales ¿no? biomasa para generar energía utilización de plantas de donde podamos sacar otros subproductos con fines farmacéuticos cometológicos o sea realmente nosotros todavía estamos en pañales en esta en esta línea de investigación y vemos que el potencial es enorme ¿no? entonces hay mucha expectativa siempre estamos participando en la mayoría de congresos que podamos para poder traer justamente esas innovaciones y empezar a sembrar estos pequeños focos de información pues que nos nos lleven a futuro también y a poder mostrar mejores cosas ahí ¿no? muchas gracias profesora Rosa profesora Blanca gracias por su participación y por compartirnos sus experiencias en el tema de saneamiento ambiental sean bienvenidas a la universidad ciencias y humanidades para poder hacer cualquier tipo de colaboración en investigación y trabajo comunitario parece es bastante importante que reunamos esfuerzos para la solución de problemas tan importantes como es el tema del agua y el saneamiento muchas gracias por su participación a ambas muchas gracias como reconocimiento vamos a hacer una pequeña entrega simbólica de una constancia de su participación finalmente mencionarles a los participantes que los temas que hemos venido desarrollando que se han venido exponiendo en esta tarde noche lo van a poder lo van a poder llevar en los cursos que ofrece la UCH en la carrera de ingeniería ambiental para este se habrán dado cuenta que para tanto saneamiento seco que para como para humedales se necesita una fuerte base tanto en química biología microbiología el tema de diseño el tema de hidráulica que es bastante interesante conocer y todos estos este conjunto de conocimiento nos lleva a poder entender procesos naturales y así poder replicarlos en nuestra para la solución de nuestros problemas en la misma en nuestro mismo nuestro mismo estado en Perú entonces también están invitados a mañana tenemos un evento que es este relacionado a la carrera de ingeniería ambiental y que es lo que nosotros ofrecemos en esta carrera no muchas gracias a todos y será hasta la próxima gracias